Hoy vamos a hablar del Día Mundial contra la Trata de Personas. Este día se conmemora para visibilizar la importancia de informarnos sobre este fenómeno para poder prevenirlo. La Trata de Personas es todo acto de captar, trasladar, recibir o transportar a una persona con fines exclusivos de explotación, ya sea dentro del territorio nacional o hacia el exterior. Todos somos vulnerables y podemos ser víctimas de Trata de Personas, sin embargo, hay poblaciones que presentan mayores riesgos. Estas poblaciones pueden ser mujeres, niños y niñas adolescentes, personas discapacitadas, adultos mayores, personas con diferencias étnicas y personas sexualmente diversas. En la Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá, llevamos a cabo desde el 2020 el Proyecto de Atención Integral a Víctimas de Trata de Personas en Colombia. Este proyecto busca brindar atención a las víctimas sobrevivientes de este fenómeno en dos etapas, en la etapa inmediata y en la etapa mediante, brindando apoyos en arriendo, alimentación, apoyo psicosocial de emergencia, transporte, apoyo en salud física, mental, iniciativas productivas, brindando ya sea los elementos y las herramientas para que las víctimas sobrevivientes puedan montar su emprendimiento, también para alianzas o asesorías financieras que les permitan a ellas tener conocimientos básicos sobre administración de empleo. Y adicional a eso, se brinda un acompañamiento psicosocial que va transversalizado a todos los apoyos que brindamos. Adicional a la atención que brindamos a víctimas sobrevivientes, también realizamos procesos de prevención con escuelas priorizadas del sector público, en el que realizamos un concurso denominado En mi colegio sabemos de qué se trata. Este concurso tiene la finalidad de que sean los mismos jóvenes quienes visibilicen la importancia de conocer sobre el fenómeno. También realizamos acciones con comunidades en apoyo con voluntarios y voluntarias de Cruz Roja. Y adicional a eso, también realizamos fortalecimiento en capacidades para dejar estas capacidades instaladas en los voluntarios y voluntarias de las diferentes unidades municipales de la sección A. Es importante que todos y todas estemos informados sobre las características de este fenómeno y que podamos brindar información a nuestros amigos, amigas, familiares, compañeros, etc. para que juntos sepamos de qué se trata y podamos salvar una vida. ¡Gracias!